La presente iniciativa pretende dotar del derecho a la asistencia social a los niños, niñas y adolescentes provenientes de familias vulnerables, que padecen de lesiones por accidentes, enfermedades no transmisibles, raras y o trastornos neurológicos como el autismo. Asimismo, se reconoce el mismo derecho a la madre de familia que tiene que dejar de trabajar por mantenerse al cuidado permanente de la salud de su hijo. Y es que, como bien lo señala Wim Rogmans, dirigente de la Asociación Europea para la Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad, los niños de familias de bajos recursos tienen un mayor riesgo de ahogarse, de sufrir caídas serias, por ejemplo, desde tejados, así como de sufrir quemaduras o intoxicarse con plaguicidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.